Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus, ¿qué tal estáis? Hoy tenemos que hablar de malas noticias para María Patiño y Terelu Campos Básicamente lo que está ocurriendo es que cada vez que presentan ellas el programa cuando no está Jorge Javier Las audiencias bajan aún más, ¿no? Está claro que el tándem de las dos no acaba de gustar al público Sí gustan los directores, sí gusta la cadena, pero no gusta al público Y encima a Terelu se le está comentando y criticando en redes sociales De que su voz es desagradable, que es demasiado ronco Y es verdad que Terelu en los últimos tiempos ha cambiado su tono de voz Es como muy, ¿no? Es muy gracioso María Patiño por contra se la ve muy nerviosa, muy fuera de sí, ¿no? Mucha gente piensa que está mal, que estará bajo algún tipo de tratamiento Y eso la está perjudicando Pero claro, si juntas la ronquera y juntas cómo está María Patiño Te das cuenta que te pones nervioso viendo el programa La realidad yo creo que es el problema aquí de las bajas cuotas de audiencia Y encima ahora que empiezan los supervivientes, o que han empezado mejor dicho Pues van a presentar más programas Así que prepararse porque vamos a comer palomitas viendo los resultados Comentad, opinad, dale like al vídeo, suscribirse Muchas gracias de corazón por apoyarte a Adictos Y nos vemos en un próximo video log ¡Gracias! ¡Gracias!